Con un total de 6.612 casos de paperas en lo que va del año en México, se han prendido los focos de alarma, principalmente en Ciudad de México, Chihuahua y Sonora, donde se registra un repunte significativo en jóvenes mayores de 20 años. Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, incluso Quintana Roo se encuentra entre los seis estados con mayor índice de casos, al registrar en lo que va del año un total de 387 casos, 241 en hombres y 146 en mujeres, es decir, lo quíntuple de lo registrado durante el año 2017, cuando se tuvieron tan solo 76 casos. El estado que mayor número de casos registra es Chihuahua con 870 en total, seguido de Tamaulipas con 828 y en tercero Nuevo León con 688 casos. Además, en esta lista también se encuentran Veracruz con 557 casos y Jalisco con un total de 450. Al respecto, el propio secretario de Salud en México, José Narro, ha manifestado que esta situación de jóvenes con parotiritis es poco usual. Sin embargo, aseguró que no se trata de alguna situación extraordinaria y no hay nada de qué preocuparse. Cabe señalar que esta enfermedad se presenta por lo regular en niños de 2 a 12 años que no han sido vacunados y en medios nacionales se ha comentado que el brote de paperas se pudo dar en Estados Unidos, llegando a México e incluso a Honduras. Recuerde que entre los síntomas están dolores de cabeza y musculares, fiebre, cansancio, pérdida de apetito e inflamación de las glándulas parótidas, que son las que producen la saliva, por lo que si presenta alguno de los anteriores le recomendamos acudir al médico, no automedicarse y guardar reposo. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.